¿Tenés entre 25 y 30 años y seguís sufriendo de acné? ¿Empezás a notar los signos del paso del tiempo y todavía no se te fueron por completo los granos? Por suerte, hay un producto nuevo pensado para casos como el tuyo. Ahora bien, la pregunta es, ¿realmente funciona? El acné del adulto es una patología muy frecuente. Veo constantemente en mi consultorio pacientes de 25 o 30 años con casos de acné leve, moderados o incluso graves. Cuando hablamos de acné en pacientes adultos, podemos describir dos escenarios posibles. El primero, donde cuadros de acné se prolongan desde la adolescencia hacia la edad adulta sin periodos libres de lesiones en el medio. Es decir, pacientes de 15, 16, 17 años que sufren de acné que llegan a sus 20, 25, 30 años y no lograron resolverlo. Y después tenemos al segundo escenario, pacientes que comienzan con acné en su edad adulta sin haber sufrido de acné en su adolescencia. Es decir, pacientes que gozaron de una piel libre de imperfecciones hasta que un día se brotan. A esto se lo conoce como acné de inicio tardío y suele comenzar después de los 25 años. En ambos escenarios tenemos pacientes adultos con granitos. Es en este grupo de pacientes que se nos presentan dos tipos distintos de problemas a los cuales hay que hacerle frente. Por un lado el acné y por el otro los primeros signos del paso del tiempo. Por lo general, los principios activos utilizados en el tratamiento del acné suelen ser un tanto irritantes. No todos, pero sí su gran mayoría. Por lo que a la hora de combinarlos con otros principios activos que actúen como anti-age hay que tener mucho cuidado. En estos últimos meses llegó a Argentina un producto que está orientado a hacerle frente a estos dos problemas al mismo tiempo. El Effacler Serum de la Roche-Posay. El Effacler Serum es un producto orientado a tratar pieles grasas y acnéicas en adultos jóvenes, aunque puede ser utilizado desde la adolescencia. Gracias a su combinación de principios activos no sólo ayuda a mejorar el acné sino que también ayuda a mejorar los primeros signos del paso del tiempo, haciéndolo súper atractivo para no sólo pacientes jóvenes que sufran de acné sino también para pacientes con cuadros de acné crónico del adulto que buscan no sólo tratar sus granitos sino también tratar y prevenir los primeros signos del paso del tiempo. Pero ¿qué es lo que tiene de especial este serum que lo hace tan atractivo? No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida. Este serum combina al ácido salicílico, al lipo hidroxiácido, a la niacinamida, al ácido glicólico como ingredientes principales. Vamos a ir hablando un poquito de cada uno. Vamos a ir hablando un poco de cada uno para que entiendan lo atractiva de esta combinación de principios activos. Primero tenemos al ácido glicólico. El ácido glicólico es un alfa hidroxiácido que ayuda a desprender a los queratinositos más superficiales a nivel de la capa córnea. Retiene agua y también ayuda a combatir la bacteria que interviene en la fisiopatogenia del acné. Esto último es súper importante y súper atractivo. Hay varios estudios científicos que demuestran la capacidad del ácido glicólico para eliminar esta bacteria haciendo que el acné mejore y dándole al principio activo un valor agregado. Después tenemos al ácido salicílico, un beta hidroxiácido con múltiples beneficios. Por un lado es comedolítico, es decir, que es capaz de destruir los comedones. Al interactuar bien con las grasas, es decir, por ser lipofílico, es capaz de meterse dentro del poro y producir una limpieza en profundidad. Es también seborregulador, es decir, que ayuda a que nuestra piel no esté tan oleosa y es antiinflamatorio. Después tenemos al lipo hidroxiácido, un derivado del ácido salicílico. Este principio activo es exfoliante y tiene como atractivo que es menos irritante que el ácido salicílico. Algo importante y atractivo respecto a este principio activo es que existen estudios científicos que sostienen que su eficacia para tratar el acné es similar a la del peróxido de benzoílo, otro principio activo que se utiliza muy frecuentemente en el tratamiento de esta patología. ¿Cuál es la mejor parte de todo esto? El lipo hidroxiácido es menos irritante que el peróxido de benzoílo, por lo cual aquellos pacientes que no toleren a este último principio activo podrían verse beneficiados con el uso del lipo hidroxiácido. El siguiente principio activo que contiene este serum es la niacinamida. La niacinamida es muy atractiva porque posee propiedades antiinflamatorias, despigmentantes y ayuda a mejorar la función de barrera de la piel. Otros ingredientes que podemos encontrar en este serum son el ácido cítrico y el agua termal. ¿Qué es lo que hace entonces la combinación de estos principios activos? Ayuda a desobstruir los poros, a disminuir la oleosidad de la piel, ayuda a mejorar la textura de la piel y a borrar marcas, ayuda a mejorar el aspecto de las líneas de expresión y de las primeras arrugas. Brinda una exfoliación suave que acelera el proceso natural de renovación celular de la piel, haciendo que ésta se vea más uniforme, con menos marcas, con poros menos dilatados y con arrugas menos marcadas. Este serum tiene una textura fluida, no grasosa, no tiene fragancia, es libre de parabenos y es no comedogénico. Es decir, estos principios activos ayudan a combatir las lesiones del acné, sus secuelas y ayudan a prevenir su reaparición. Afinan los poros, mejoran el aspecto de los filamentos sebáceos, mejoran la textura de la piel y al mismo tiempo ayudan a mejorar el aspecto de las primeras arrugas y líneas de expresión. Díganme si no les da ganas de usar un producto así. Sepan que este serum está recomendado para pacientes que tengan piel grasa o acnéica, para pacientes que quieran mejorar el aspecto de sus poros dilatados, pacientes con filamentos sebáceos muy marcados, para aquellas personas que tengan una piel con textura irregular y para aquellas personas que quieran combatir las primeras líneas de expresión. No se recomienda para pacientes con piel sensible, pacientes con rosácea o pacientes con otras dermatosis activas. ¿Cómo es que se utiliza este serum? Lo que tenemos que hacer primero es lavar la cara con un limpiador gentil. Evitar el uso de limpiadores con ácidos o principios activos irritantes que puedan sensibilizar la piel previo al uso del serum. Después aplicamos dos o tres gotas del serum directamente sobre la piel, evitando aplicar muy cerca del contorno de ojos, de las fosas nasales o de la comisura de los labios. En un principio se recomienda su uso día por medio. Si hay una buena tolerancia al producto, a la semana podrá ser aplicado todos los días. Posterior a la aplicación del serum, puedes aplicar también una crema hidratante. En caso de que tu rutina cuente con otros ácidos o principios activos irritantes, lo mejor será que echarles con tu dermatólogo para saber si estos son compatibles con el uso del serum. Mucho se habla de este serum, pero ¿hay evidencias de que realmente funcione? A la hora de lanzar un nuevo producto, los laboratorios serios realizan estudios clínicos para comprobar que estos productos realmente funcionen antes de venderlos. La Roche Posay lanzó los resultados de estos ensayos clínicos donde se buscó evidenciar la eficacia de este serum. ¿Están listos para que les muestre un par de datos otra vez? ¡Ay, qué interesante, Marge! Cuéntamelo todo. El primer estudio clínico sostiene que el serum fue aplicado en 51 personas con piel grasa o acnéica. Se lo aplicó durante 4 semanas y se obtuvo como resultado un 20% menos de puntos negros, un 45% menos de lesiones inflamatorias, un 49% menos de marcas de acné y la piel se sintió más suave e hidratada. Por otro lado, en la página de la Roche Posay Canadá se presentan los resultados de otro estudio clínico. En este, el serum fue aplicado en un total de 42 personas. Estos tenían entre 36 y 56 años. La piel de estos pacientes era de normal a grasa. En este estudio se aplicó el serum dos veces por día durante un mes. Los resultados obtenidos fueron los siguientes. Como resultados inmediatos, un 83% de los pacientes evidenció su piel más suave, un 83% de los pacientes evidenció su piel más uniforme y un 86% de los pacientes evidenció su piel más luminosa. A las 4 semanas se pudo evidenciar una reducción de las líneas de expresión en un 79% de los pacientes, una mejoría en la textura de la piel en un 86% de los pacientes y una mejoría en la apariencia general de la piel en un 91% de los pacientes. Si buscamos más bibliografía relacionada con el uso de estos principios activos para hacer frente a los problemas que nos interesan, es decir, el acné y los signos del paso del tiempo, podemos ver este artículo publicado por investigadores que nada tienen que ver con el desarrollo del serum. En este estudio se buscó evidenciar la eficacia de la combinación de ácido salicílico y glicólico para tratar el acné, sus secuelas, para mejorar la textura de la piel, etc. Se formuló una combinación de ácido salicílico con ácido glicólico en un serum. Se lo aplicó en un total de 66 pacientes que sufrían de acné y foliculitis durante dos semanas. Se obtuvo como resultado que un 90% de los pacientes reportaron una mejoría de su acné. Entre un 70 y 80% de los pacientes refirieron una disminución en la oleosidad de la piel, una mejoría en su textura y un aspecto más uniforme. Si bien la formulación de este serum no es la misma que la del Effacler Serum, nos sirve como evidencia de que el ácido glicólico y el ácido salicílico son una buena combinación para tratar este tipo de cuestiones. Respecto a mi experiencia con este serum, como fanático que soy del ácido salicílico, apenas salió a la venta, salí corriendo a comprármelo. Ya llegó un mes utilizándolo todas las noches. ¿Qué fue lo que sentí las primeras noches? Debo decir que la primera vez que utilicé este producto me irritó bastante la cara, pero no por culpa del serum, sino que fue culpa mía. Fue culpa de la rutina de skin care que yo venía utilizando de noche los días previos. Estaba utilizando una combinación de diferentes ácidos en concentraciones altas. Debería haber suspendido esos ácidos un par de días antes, hidratar la piel y recuperarla antes de empezar a utilizar este producto. Pero me pudo más de emoción. El segundo día ya casi que no tuve molestias y el tercero lo toleré sin problemas. Lo combiné siempre con una correcta rutina de hidratación y protección solar durante el día y no volví a tener grandes problemas de irritación. ¿Qué resultados pude ver después de un mes de haber estado utilizándolo? Si bien yo ya no sufro de acné, suelo tener lesiones aisladas producto del uso de doble barbijo los días que estoy de guardia. Estos brotes eventuales también suelen dejar algo de hiperpigmentación postinflamatoria. Después de comenzar a utilizar este serum, alrededor de la tercera semana pude evidenciar que disminuyeron estos brotes que yo solía tener después de cada guardia. Tengo la piel más uniforme, con una textura más suave y creo que mejoró incluso la apariencia de mis poros. En mi caso la piel no se descamó, no se puso colorada ni sensibilizó después de ese primer episodio que les conté. Después de un mes de uso también empecé a combinarlo con tretinoína y no tuve grandes problemas tampoco. Es sin dudas uno de mis nuevos serums favoritos y lo voy a volver a comprar en cuanto se me termine. Por ende, si sufrís de acné siendo adolescente o adulto, si querés mejorar las marcas de granitos, la textura de tu piel o el tamaño de tus poros, este es un serum para que tengas en cuenta. Si te gustó este video, por favor dale un like y compartilo. Comentame acá abajo si probaste este serum y qué resultados tuviste. No te olvides de suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un video nuevo. No te olvides tampoco de seguirme en Instagram, me podés encontrar allá como arrobasimón.scarano. Y yo los veo en el próximo video. ¡Gracias!